Y pues bueno, ya me deshagué un rato lo de hace rato Con lo que les platicaba yo de mi mala racha del día de ayer Entonces igual son las 2.30 de la tarde Vengo a dejar un pastel aquí en... Bueno, en un pueblo conocido Y... Y pues... ¿Qué les puedo decir ya, Wittado? Ya que se me pase Entonces ahorita como es 30 de abril El... Todas las piezas están a todo lo que dan Y vengo llegando aquí y me vengo encontrando esto ¿Te lo ganaste? ¿Sí te lo ganaste? Se ganó un cochinito encebado Ahí va Y todavía hay más Nos encontramos en el barrio de la Conchita de Santo Tomás Chauclea Y están de fiesta Un poste en el cual se deben de subir arriba Agarrar un objeto Juguete Vean nomás El niño no puede pero... Y allá está otra bola ¿Qué le da un miedo? ¿Qué le da un miedo? ¡Chau! Todas las piezas ¡Pancha! ¡Pancha! ¡St data! ¡Pancha! ¡Pancha! ¡A ver, yo me subo y ya la otra que sube encima de mí, sintiando con los niños! ¡A ver, ven! ¡Pero vengan ayudando! ¡Alguien que me ayude! ¡Necesito un hombre acá! ¡Necesito un hombre acá! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Vay, ay, ay, váyanse para allá! ¡Oh la celuero! ¡Ma es la olursa! ¡Váyanse para allá! ¡Ya lo desviaron! ¡No te caigas! ¡Ey! ¡Echa el sitio por arriba! ¡No se puso la tierra! ¡No te caen el espacio deOU cae! ¡Van, van, van! ¿Apída desde luego a píacağız aumento ? ¿¡Ya fueis? ¡Bien! ¡Feliz! Y al final de cuentas no pudieron subir, tuvieron que jalar la escalera. Un carro, un volteo y una gorra. No vayas a tirar el bicho, eh. No vayas a tirar el bicho. 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 No vayas a tirar el bicho.